Cuando decidimos sostener una vida sana y fuerte, estamos hablando de realizar mayor actividad física, menos sedentarismo, de tener una dieta balanceada y de medirnos en las calorías de cada alimento. Es por esto que Caja de Pandora ha decidido hacer un cubrimiento especial a este tema que inquieta a hombres y mujeres de todas las edades, el equilibrio físico y saludable. Me encuentro en el centro de acondicionamiento físico en compañía de Víctor Hernández, el ex-propietario y entrenador del gimnasio Super League. Hola Víctor, bienvenido a Caja de Pandora. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a estar acá con ustedes. Ok, bueno Víctor, cuéntenos por qué es importante hacer ejercicio. Bien, hacer actividad física es muy importante porque va a generar un impacto muy positivo en la calidad de vida de todas las personas. Hay múltiples beneficios, una ayudada a mantener una buena condición física, a liberar estrés, a reducir triglicéridos y colesterol. En las mujeres cuando tienen una edad avanzada va a ayudar a prevenir la osteoporosis, si ya se tiene pues va a detener el deterioro de los huesos. ¿Qué restricciones se deben tener a la hora de realizar actividad deportiva? Bien, digamos que restricciones como tal, no ninguna. Todas las personas deben realizar actividad física. El viejo, el joven, el sedentario, la señora, el señor, todas las personas. Aquí es más de tener en cuenta mis preexistencias. Entonces, si yo tengo un problema ya preexistente, ejemplo, de rodilla, entonces debo evitar los ejercicios que me generen impacto y que me puedan acelerar mi proceso o problema de rodilla. Entonces, más allá es tener muy en cuenta a la hora de iniciar un programa de entrenamiento físico, consultar con el médico, que el médico me dé el aval de qué puedo realizar. ¿Cuántas horas al día se debe hacer actividad deportiva? Bien, las horas al día van a estar muy ligadas a la condición física de cada quien. Habrán personas que van a iniciar un programa de entrenamiento físico y le va a tomar media hora. Pero también vamos a encontrar personas que pueden realizar un programa de entrenamiento físico de dos o tres horas, ningún problema. Para no ir muy lejos, un atleta alto rendimiento puede entrenar tres, cuatro horas al día a doble jornada. Es decir, que entrenan seis, ocho horas diarias. Un atleta alto rendimiento. Y una persona común, uno encuentra formas que pueden hacer entrenamientos de una hora y media, dos horas. Entonces, no es cuántas horas al día, pero sí muy importante es la frecuencia en las semanas. Entonces, antes se hablaba de dos o tres veces a la semana. Hoy se dice que la actividad física debe ser preferiblemente de cuatro a cinco veces por semana. Menos de dos veces a la semana, más que benéfico, puede ser perjudicial para la salud. La buena alimentación es el mejor complemento para obtener una vida saludable. Es por esto que hoy me encuentro con la doctora Luisa Fernanda Alestobón. Ella es nutricionista y especialista en nutrición deportiva. Además, es egresada de la Universidad Javeriana. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Carolina, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Véntenos. ¿Qué es un plan de alimentación saludable? Un plan de alimentación saludable es el que cubre todos los requerimientos nutricionales de un ser humano en el ciclo de día en que se encuentre y que tenga todos los grupos de alimentos. No excluir ninguno en las cantidades y en la proporción adecuada. ¿De dónde viene esa idea de contar las calorías y por qué lo hacemos? No, eso simplemente es porque nosotros los seres humanos requerimos un cierto calorías diarias y de acuerdo a nuestras necesidades específicas como es nuestra edad, nuestro sexo, la actividad física y en la condición de salud en que nos encontremos vamos a requerir o más o menos nutrientes. Entonces, en promedio las mujeres vamos a requerir 1.500 calorías al día y los hombres 1.000 calorías al día pues ya en la etapa adulta. Entonces, de ahí viene la necesidad de nosotros saber cuántas calorías debemos consumir diariamente. Ahora que estamos hablando de cantidad cuéntenos cuántos litros de agua necesita una persona al día. En promedio necesita 2 litros de agua al día que equivalen a 8 vasos de agua de más de 250 centímetros en el día. Pero eso también va a depender de las necesidades individuales y también de las patologías. Ok, en cuanto a las grasas, ¿el cuerpo humano necesita de grasas? ¿Por qué lo necesita? ¿Cuánta cantidad? Nosotros necesitamos grasas por muchas razones. Son fundamentales en la producción de hormonas, en la formación de la capa miemica del cerebro, en un mayor desarrollo cognitivo. La deficiencia de grasas va a generar, por ejemplo, en la embarazada que no consume los grasos adecuados va a generar bebés que van a vivir con trastornos en el aprendizaje por falta de grasas porque el cerebro requiere grasas. Hay grasas esenciales que incorporan las grasas y que las debemos consumir a través de la dieta. Entonces, son indispensables para el recubrimiento de las membranas celulares, para mantener la temperatura corporal, para la parte hormonal. Hay unas vitaminas, estas son las vitaminas liposolubles que se absorben las grasas y se requiere grasa para ello. Entonces, son fundamentales. Y requerimos alrededor del 25, máximo 30% del valor calórico. Espero que estas recomendaciones sean muy útiles para su salud y para sus rutinas diarias. Recuerden que no solamente debemos vernos bien físicamente, sino que debemos asegurarnos de que nuestro organismo esté saludable.